Estamos con un novio y nos estamos con aquí mi amigo ¿Dónde estás? Ya, ya, ya me he suscrito ¿Dónde estás? Vale, estoy haciendo vídeo Tengo que salir yo Ya, ¿y sales? Ya, espérate Pues venga ya Y que vea a la gente como te mato ¡Ja! ¡Al revés! Pero no te presenta ni nada Ni habla Ya lo empecé Mentiroso No tiene ningún canal Oh, sí que lo tengo Se llama Deyago Con 18 suscriptores o algo así Y 29 vídeos ¿18 suscriptores? Sí Pero tengo muchos vídeos Madre mía ¡Madre mía! ¡Cómo te maté! ¿Qué nomás? ¿Me mataste? ¿Por qué estoy con aquí? Es que no sabes ni lo tocado que estoy No tienes vida Es que no te quiero matar Tampoco te quiero humillar ¡No! 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 Like 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 ¿Por qué no me deja construir? Ah, claro Porque me hacen de ping Entonces yo lo ¡Pillo! ¡Tomo! Pero graba en el Fortnite Y estoy grabando en el Fortnite Espera, me voy a cambiar de música Mejor pillo la altura Porque si no Pero no te presentas Sí, yo me presenté Pero tú no sé dónde estabas ¿Y saludas? Spotify A ver Aquí en Malibu con piña ¡Qué enamorado que estoy! ¡Qué guapa es mi niña! Ah, vale Estáis ahí abajo Necesito Oh, shit In the fort ¡Oh, my! ¡Qué ovejo! Quiero ver cómo te mueves Hola Quiero verte muerto Hay que ser listo Es que no sé ni Te lo voy a matar a pico por el vídeo ¡Por vosotros! Ahí va ¿Cuánto han ido a tener? Toma No No ¿Dónde estás? Aquí ¡A pico! ¡A pico! ¡Madre mía! ¡A pico! ¡A pico! ¡A pico! ¡Toma! Ha tocado Un loco No me mueve Adiós 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 Tú Que vas a estar más muerto Que muertes ¡Ah, muy! Muertes Yo me quedo en casa Por el coronavirus Hashtag Yo me quedo en casa En los comentarios ¿Cómo? Pon el hashtag Yo me quedo en mi casa En los comentarios Bueno ¿Por qué no me dejo construir Alguien? Ah, claro Porque me han puesto 300 de ping Eso ya es otra cosa ¡Oh, 1000 de ping! Bueno, bueno 500 334 Bien Voy a tener que cambiar de vídeo Porque soy Una patraña R2L2 Que lo van a quitar Bueno, bueno L2R2 Oh, blanco Bien Acabel Y te apagó Cuando quiera De Acabel No te envelas De Como velas Y te apagó Cuando quiera De Do Pantera No Pantera Como pantera, sí. Y te mato como pantera también. Pantera rosa. Estoy en servicio. Bueno, 30. A menos le quite algo. ¡Eh! ¡Acaperón! ¿En serio te querías que estaba ahí? ¡Oh, máquina! ¿Te cuento un secreto? ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira este pico! ¡Mira qué pico! ¡Oh! ¿Te enseño mi camuflaje? Sí, sí. ¡Eseñémelo! A ver tú, ¿qué camuflaje? Esta vez no es para matarte hasta enseñándolo. ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Que no me dejas construir! ¿Por qué no me dejas construir? ¿Por qué no me dejas construir? ¿Por qué te he hackeado? ¡Ah, sí! ¡Hackeado! ¡Mira qué hackeo! ¡Hackeado! ¡Hackeame esta! ¡O esta! ¡La que quieras! ¡O esta! ¡Hackeado! ¡Oh! ¡La caca! ¡Bueno, sí la escribe! ¡Sí la escribe! ¡Pone en los comentarios si la escribe! Y no, si no la escribe, pero es que yo me veía, no, me veía vivo. Y después puso otra, pero me mató después. Es que, bueno. A ver, yo te voy a matar, amigos. Lo siento. Bueno, a ver, me estás tocando los melendrines. No. Ella es mi diosa. A ver. Diosa. Pelí negra. Y pelirrosa. Uy, la nana. Nerviosa. Nerviosa. Me voy a hacer una cosa. Para demostrar a Peekens que las trampas son muy buenas. Es que no sé ni para qué las quitan. ¿Dónde está? A ver. Te tengo que explicar un poquito el temario. Te pongo sila, no ne mate, no ne vioza. Me cago. Bueno, a ver, es que. Bueno. 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 Te pongo un poquito el temario. Estás muerto. Te pongo un poquito que estás muerto. Y a mí no me he quedado tragado. Claro. Claro. Uf. Voy a ir. ¡Ah! 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 Bueno, voy a cortar yo por aquí el vídeo y después de matar esto vale, pues ya está